¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS. ¿Qué tal? Hoy es miércoles y ya tenemos una nueva promo de Madden que se llama King of the Board. La verdad es que estoy un poquito cansado y asqueado, harto de estas promos tan express que tiene Madden porque la verdad nos deja terminar con una y luego viene otra y luego otra y tampoco es que sean tan buenos jugadores los que vienen. Pero bueno, yo cumplo con comentarles cómo está esta promo y qué es lo que tenemos. Ya luego sabrán de mi hartazgo por esta cuestión. Sin embargo, ya tenemos aquí a estos jugadores y tenemos el primer jugador 120 overall que es Antonio Brown con un awareness para todo el equipo y menos 3% de counters para todas nuestras jugadas. Ya sean corridas, pases, lo que sea. Tiene estadísticas del diablo, por supuesto, 117 de velocidad, 74 strange. Me parece que aquí exageran un poco, 74 como de un jugador de oro. Pero bueno, así es Madden, tiene 115 de agilidad, 116 de aceleración, 115 awareness, 119 de catch que es bastante bueno, 104 de acarreo, 111 de jump, bastante bien y el UCBD tiene 112. Salvo por esa 74 está del diablo. Y tenemos otros jugadores, tenemos 3 jugadores de 115 que es Leonard Fournit con una aceleración para todo nuestro equipo y menos 3% para todas las jugadas en counters con estadísticas de 113 de velocidad, 110 strange. Esto sí cambia mucho. 112 de agilidad, 112 de aceleración, 97 awareness, 96 de catch, 110 de acarreo y 95 jump. También tenemos por aquí a este tackle ofensivo Ricky Warner con un strange para todo el equipo y menos 3% en counters para todas las jugadas con estadísticas de 89 velocidad, 110 strange, 81 agilidad, 85 aceleración, 115 awareness, 115 bloqueo por pase y 109 bloqueo por carrera. Está bastante bien, más 112 de impact block que es muy importante también para cualquiera de nuestros linieros. Y por último tenemos aquí a Ingram, otro tie E que bueno ya vamos teniendo mejores opciones porque antes solo estaba Grankowski y luego, bueno Grankowski y Graham siempre se han peleado por ser de los mejores en el juego. También estuvo Ingram desde el principio con Rissing pero no terminaba de cuadrar, luego sacaron otra vez a Ingram en esta cuestión del draft. Bueno un poquito antes, una antes no como se llama esa promo, lo olvidé y bueno ya ahora sacan a Ingram en esta nueva promo con 115 de off-roll, una agilidad para todo el equipo y menos 3 counters para todas las jugadas. Con estadísticas de 113 de velocidad que está bastante decente, muy bien, aunque para ser Ingram y que era el más rápido en un principio quizá aquí deberían haber puesto 115, pero bueno así es Madden. 97 de Strange, 113 de agilidad, 114 de aceleración, 109 de awareness, 112 de catch, 104 de acarreo, 112 de jump que es bastante bueno y 105 de elusividad. Y bueno pues aquí tenemos algunos coleccionables que nos van a ayudar pues a obtener estos jugadores y bueno necesitamos obtener estos 3 jugadores de 115 para poder ser acreedores de Antonio Brown. Ahorita vamos a ver cómo los vamos a conseguir y bueno pues ya tenemos packs aquí, tenemos jugadores de 90 off-roll, 95, 105, 110, etc. Ahorita vamos a ir a ver todo eso y los packs, packs que bueno la verdad no sé si convenga tanto. Otra de las buenas noticias de esta promo es que nos van a dar game plans entre bronces, plateas y oros que la verdad van a ser, creo que es lo mejor de esta promo. Muchos a lo mejor van a decir, no, no, ¿cómo crees? Los jugadores están buenísimos, sí, Antonio Brown está bien, los otros jugadores están bien, pero ya tenemos otros jugadores que lo suplen. Tenemos otros OTs, otros tie-ins y otros corredores que la verdad son mejores o igual, entonces la verdad es que no creo que aporten demasiado. Lo que yo les recomendaría es que fortalezcan sus game plans, porque la verdad es que cada que juegan los live events van a tener game plans y los van a poder cambiar los bronces por platas, platas por oro y oro por elite. Así que eso es lo que más les recomiendo en esto y o hacer coins. Hagan coins, venden jugadores, aunque la verdad están súper baratos ya, estos como un tianguis, no es una casa de subastas. Un amigo compró un jugador de 95 overall de esta promo en 16.000 coins, 16.000 coins, realmente es una tontería, pero bueno, habrá quien diga, sí, sí voy por esos jugadores, adelante, es totalmente respetable. Para mí realmente no es una buena promo, es como tacos al vapor, ¿sabes? Apenas acaban de soltar flashback, estamos jugando bien ahora y luego luego sueltan movers, ¿movers? ¿otra vez movers? ¿en serio? No terminaba flashback, ya estaba movers, terminó flashback y metieron esta y sigue movers. Madden ya no sabe qué hacer, la verdad. Bueno, vamos a seguir a lo que nos truje con esta promo. Y bueno, pues aquí en esta parte de home tenemos esta sección en la que vamos a tener un bonito cuadro ahí, un campo de fútbol americano como si fuera un campo de ajedrez. Y bueno, tenemos live events, como siempre tenemos ya a últimas promos un evento que tenemos que comprar un pack para desbloquearlo y también es una de nuestras tareas. Y tenemos por aquí live events que pues tenemos que completar, bueno, esto es por parte de los live events, esta es la zona en la que vamos a poder estar jugando. Ya saben, cuesta 100 estamina cada live event y bueno, vamos a ver cómo está la promo aquí. Muy bien, entonces necesitamos estos tokens para que nos den unos libritos, libros como estos, que nos van a servir para conseguir a estos jugadores y luego los de 110 y luego los de 115. Muy bien, vamos a poder obtener después jugando live events, pues jugadores como estos, estos jugadores junto con Game Plans plata y oro vamos a poderlos cambiar por jugadores de 95 como este de aquí. Y después, bueno, pues estos de 95 junto con estos libros vamos a poder cambiar por jugadores de 105 como este y después estos 105 con estos libros vamos a poderlos cambiar por los de 110, luego por 115. Y esos de 115 nos van a dar estos coleccionables y al cambiar los tres jugadores de 115, bueno, pues vamos a poder obtener con estos tres a Antonio Brown. La verdad está un poco complejo, no, no está tan complejo, pero la promo no va a durar tanto, así que más bien pues Madden como siempre está tratando de hacer que gastemos un poquito de dinero ya para cerrar esta sesión. Y bueno, pues vamos a poder obtener también estas Game Plans Elite que, bueno, pues vienen vestidos con esta, esta nueva promo que la verdad es que más que ajedrez parece como una onda de Fórmula 1. Pero bueno, la verdad está, están bonitos, están bonitos. Vamos a ver aquí, eh, ¿qué vemos primero? Vamos a ver los achievements, los achievements. En el primero tenemos que comprar, ya saben, el pack para poder desbloquear, eh, pues esta tarea y el evento especial. Después, eh, seguramente ustedes ya cumplieron estos dos primeros que, eh, si juegan el primer evento, cualquiera que sea, bueno, y los van a dar este primero. Y luego tenemos el de Rock Takes Kind, o King, más bien, este, que, bueno, pues ya, este, lo, vamos a, lo completamos hoy jugando tres eventos que, eh, son de 24 horas. El día de mañana vamos a tener otro y vamos a poder completar, eh, vamos a ver, este es el caballito. El tercer evento yo supongo que va a ser el día de mañana y el día pasado, bueno, pues yo creo que este es The Bishop Take, que es como la reina, ¿no? Bueno, después tenemos, después de este, de comprar el pack para desbloquear, tenemos este que dice, eh, Checkmate, o el hack en mate. Y, eh, bueno, tenemos que completar el King Set, que es el de Antonio Brown. Les deseo suerte para todos. Después, eh, vamos a tener que jugar 50 drives, en Head to Head drives, no partidos, drives. Recuerden que cada partido tiene tres, así que vamos a tener que jugar, pues un poquito más de, eh, que son 15, como 20, 25. Compartidos para poder obtener, eh, estas, esta tarea. Tenemos el Castling, eh, tenemos que completar cinco, eh, Survivals de nuestro equipo en, más bien de nuestra liga, en cualquier nivel, ya sea Easy, Medio o Difícil. Ok, tenemos que completar sets de los que tenemos por allí, eh, Complete the King Set Upgrade, Complete the Bishop, eh, son los eventos, más bien, son los sets de los jugadores de 105, 110, 115. Así que, conforme los vayamos logrando, bueno, pues nos van a ir dando estas tareas. Así que, en realidad, casi todos son de Live Events, los sets de los jugadores, y, eh, bueno, pues alguno por ahí de, de, que tienen que ver con Head to Head y con, eh, la liga. Muy bien, eso es por parte de las tareas. Vamos a ver aquí en Rewards. Aquí en Rewards podemos ver todos los jugadores que tenemos por aquí. La verdad es que yo estuve viendo estadísticas de estos jugadores de 95 y actualizados a 115, es decir, si tú los subes al nivel 115, la verdad es que traen un buen nivel, no son lo mejor, pero sí alcanzan a ser jugadores buenos. Sí son recomendables, pero bueno, ya saben que cuesta un poco subirlos. Y, bueno, pues aquí tenemos también los Game Plant Elite que tenemos, que este está buenísimo, la verdad. Eh, esta jugada también está muy bien. La verdad es que son como las jugadas que más se han jugado últimamente, yo creo que esa es la selección que hace Madden. Tenemos por fin aquí, eh, Double Hitch. Eh, que ya lo habían cambiado por la jugada esta famosa que quitaron de pase al corredor. Y, bueno, pues la verdad es que los Game Plant están súper bien, habría que conseguir algunos de estos. Pero, bueno, aquí ustedes ya pueden ver todo, eh, los jugadores de 115 y Antonio Brown. Vamos entonces a los sets antes de Alistar. Y aquí tenemos, en la primera parte, eh, tenemos a este set de Antonio Brown, que, bueno, ya le dije, hay que completar los tres jugadores de 115 para obtener estos tres coleccionables y poder obtener Antonio Brown. Un poco complicado, eh, pero yo creo que sí es realizable. Muy bien, en el primero, bueno, más bien en el segundo, vamos a, con un jugador de estos y un Game Plant, nos van a dar un jugador de 90 overall de esta promo. Una vez que ya lo tengamos, eh, bueno, nos vamos a este otro set, en el que, pues, con ese jugador de 90 overall, este Game Plant y un Game Plant plata, nos van a dar un jugador de 95 overall. Y para qué nos sirve, eh, bueno, pues, antes de decirles, aquí tenemos este, que vamos a ir juntando con Live Events. Y estos son los libros de estrategia, como dice aquí, que nos van a servir. Obviamente, esto no es random, esto es lo padre, pueden elegir uno para cada uno de estos, son tres nada más. Y pueden elegir, nada más tengan en cuenta los colores, para que vean. Eh, si quieren ir por el lote, bueno, tiene que ser verde, si quieren ir por Ingram, tiene que ser azul. Y si quieren ir por Fornit, bueno, tiene que ser, eh, morado, para que estén ahí pendientes. Nada más, ustedes van a poderlos elegir. Muy bien, una vez que tengamos esos libros, y esos jugadores de 5, o de 95 overall, en esta parte, necesitamos un jugador de 95 overall, más dos libros verdes. Y lo vamos a obtener a Ricky Wagner. Eh, después, ya que lo obtengamos, entonces venimos por aquí, utilizan, ponemos a Ricky Warner de 105, más tres libros, y nos dan al 110. Y por último, eh, necesitamos a Ricky Wagner de 110, más siete libros, y nos dan a Ricky Warner de 115, más ese coleccionable que nos va a servir para Antonio Brown. Y así con los demás. Entonces, tienen que estar pendientes ahí nada más de los colores, eh, de los libros, que ustedes quieran elegir, y sobre el jugador, y bueno, pues ya, a ir por eso. Aquí tenemos también, eh, otro que, eh, está bastante interesante. Ya cambié yo de estos. La verdad es que yo no voy a ir por ningún jugador. Mmm, no lo necesito, y realmente no lo quiero. Más bien, voy a reforzar mi game plan. Y por cada libro, de cualquier color que tengan, por uno les van a dar 10, eh, game plans, o 10 cartitas de game plans, eh, que van a ser bronce, con posibilidad de obtener platas y oro. No elites, platas y oro. La verdad es que he tenido bastante suerte. Obtuve por ahí, cambié dos, y obtuve como unos tres, eh, dorados, obtuve como cuatro plateados, y los demás bronce. Así que, pero los pueden ir cambiando, en esta otra parte de abajo, y bueno, pues obtener elites. Está súper bien. Muy bien, en este set, vamos a poder cambiar cualquier pieza, eh, elite, de esta promoción, por un game plan elite. Y, eh, otra cosa padre, bueno, pues es que, va, no va a ser random, va a ser, eh, ustedes van a poder seleccionar uno de los seis game plans. Entonces, está padre, porque si pueden cambiar varios, bueno, pues pueden elegir ahí, el que ustedes quieran, e ir llenando su game plan, con todos estos, que la verdad, todas estas jugadas están muy bien, y yo creo que está bastante balanceado, así debió de haberlo elegido Madden. Así que, muy bien, pues este es todo, y aquí tenemos este. Si tienen un game plan, obviamente voy a cambiar esto, eh, pero si tienen un game plan, cualquiera elite, les van a dar un libro, me parece. Un libro más, sí, un libro nada más, que la verdad no lo recomiendo, no creo que sea una buena opción, pero pueden elegir cualquiera de los tres. Si tienen bastantes game plan elite, bueno, pueden hacerlo, y puede ser conveniente, para poder obtener más rápido a su jugador. Y estos de aquí abajo, bueno, pues son los que están normalmente aquí, en front office, pues para cambiar nuestros game plans elite, eh, perdón, nuestros game plans, eh, bronce, plata, dorados, y hacia elite. Así que, en realidad, esto es todo por parte de los sets, no es mucho, está fácil, la verdad, entender esto, y, eh, bueno, pues vamos a ver entonces, eh, nada más aquí, a marketplace, que es lo que tenemos por aquí, y, bueno, tenemos estos packs, también está esta opción de king of the board, y, bueno, tenemos packs, eh, de 75 mil coins, que tienen 125, eh, pages strategy, que son como los puntos, necesitamos juntar 250, y nos van a dar un librito, entonces, aquí tiene 125, si compras los dos, bueno, pues te dan un librito, tenemos tres gold items, que pueden ser jugadores, pueden ser game plans, o, pueden ser algún jugador, eh, de la promo elite, y tres, eh, silver game plans, sí o sí, aquí no dice que pueden ser más o menos, simplemente tienes tres más plateados, tenemos también este locker item, que nos va a ayudar, pues, a disminuir el costo de la estamina, de algunos life events, no de todos, solo algunos, pero la verdad es bastante conveniente, cuesta 150 cash, madden cash, y, funciona bastante bien, tenemos aquí el mismo pack, de 75 mil coins, pero por 500, eh, por 500 madden cash, y también tenemos este de mil madden cash, que es el que necesitamos comprar, para que nos desbloqueen, ese evento especial, y aparte, nos desbloqueen la tarea, tiene 25 mil, 25, tiene 25, eh, páginas de estrategia, para juntarnos, 250, y, eh, tiene, pues, el logo especial, para esta promo, y también, pues, desbloquea el evento, y tenemos un bundle pack, con 10 packs de estos, y aparte, un topper, con un jugador 105 overall, eh, que puedes elegir, cualquiera de los tres, es decir, ya no tendrías que cambiar ese set, y bueno, pues, este cuesta, 5 mil madden cash, si tienes dinero, bueno, pues, puedes gastar, yo la verdad, no lo recomiendo, se los digo de nuevo, esta promo no me gusta, no creo que sea, muy bien, eh, no, no creo que esté muy bien estructurada, y la verdad es que también, ay, se va a estar metiendo promos, y promos, y promos, sin haber terminado una bien, yo quizá, bueno, ya terminamos a hablar de esto, quizá hubiera metido mejor, hubiera terminado una semana más, de flashbacks, hubiera metido bien esta promo, unas dos o tres semanas, y luego hubiera ido con movers, pero bueno, se hubiera hecho yo, Madden no lo hizo, y bien, pues esto es todo, esta promo, espero haberles podido ayudar, en cuestión de, explicarles cómo funciona, porque está también un poquito raro, y bueno, si les gustó el video, por favor, ayúdenme con su like, eh, para seguir obteniendo, nuevas notificaciones de nuevos videos, recuerden activar la campanita, si son nuevos o no, para que les lleguen estas notificaciones, compartan este video, con sus amigos, primos, y vecinos, en redes sociales, pues para que vean, cómo está la promo, cómo funciona, y cómo podemos obtener, estos jugadores, y, eh, bueno, pues espero sus comentarios, yo ya les dije, qué piensa esta promo, que es basura, basura, relleno, relleno, y, eh, pero bueno, a lo mejor ustedes van a decir, estás loco Damián, está bien padre, estos jugadores, bueno, todo es válido, y espero esos comentarios, si me gustaría saber, eh, a ustedes, qué les parece esta promo, y nos vemos hasta la próxima, chao.